Mi lágrima se invaden mis yertos labios cuando trato de tu nombre pronunciar y los mares de mis ojos noche y día por ti derraman todas sus aguas al recordar que fuiste tú y no más que tú la que clavo en mi pecho un puñal que fuiste tú y no más que tú quien me dio muerte sin piedad que fuiste tú y no más que tú causante de mi cruel vendaval que fuiste tú y no más que tú causante de mi oscuridad que fuiste tú y no más que tú la que dejó mi cuerpo en un ataúd que fuiste tú y no más que tú la que dejó mi cuerpo en un ataúd que fuiste tú y no más que tú la que clavo en mi pecho un puñal que fuiste tú y no más que tú quien me dio muerte sin piedad que fuiste tú y no más que tú causante de mi cruel vendaval que fuiste tú y no más que tú causante de mi oscuridad que fuiste tú y no más que tú la que dejó mi cuerpo en un ataúd que fuiste tú y no más que tú la que dejó mi cuerpo en un ataúd 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 que fuiste tú y no más que tú 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 Gracias.